Tenemos de hacer algo, es un servicio privado de transporte que encontraron la manera de evadir regulaciones pero acabamos de aprobar una ley de transporte nosotros y he hablado con la secretaria de transporte para que me haga una iniciativa para regular las tarifas de estos mecanismos de transporte privado porque finalmente son transporte privado pero que se ofrecen al público entonces no estamos dispuestos al abuso, no, 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 en Puebla no entonces vamos a hacer una reforma a la ley de transporte para regular las tarifas y no abusen, y no abusen porque nosotros tenemos un trato correcto con todos hablamos con ellos pero no, no vamos a permitir el abuso a la gente en el estado de Puebla en sus plataformas y vamos a regular, por cierto, hay plataformas que funcionan sin registro en muchas partes del interior del estado y no lo vamos a permitir es de lo que estamos corrigiendo y desde luego está